¿Por qué el tuyo ha salido bonito y el mío no? Bueno, Fede tampoco está. Y a eso ya no puedo cortarlo ya. Listo. Vamos a cortar la uña. Esto lo separamos de acá. Agarramos un par de dientes de ajo. Un diente de ajo, por lo menos el cuchillo. Ajá. Así y acá. A eso sí la veía mi mamá hacer. Y ahora vamos a cortar el pan. Te vamos a cortar por la mitad. Vamos a hacer uno o dos de cada uno. Menos mal que su cuchillo está afilado. Sí, claro. Es que este cuchillo no es para pan en realidad. Yo creo que con esto estamos más que suficientes para un par de papas rosti. ¡Qué tal sé! Oye, ni en mole había sacado un tanto brazo. Claro, tú eres la deportista. Imagínate. Un poquito más. Ya. Vamos a sacarle los moldes. Las papas rosti normalmente no son tan perfectitas, ¿no? O sea... No, no. Esto les gusta. Busquen, busquen, busquen la información que quieran. Ahora probar a ver qué tal quedó. Por supuesto que el mío quedó más rico. No tengo la menor duda. Qué tal el día. Que tal el día. Déjame. Un dia.